Y en este sexto y último bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Agustín Muñoz de la empresa XP Paraguay en la Expo Taller Mecánica. En la décima primera Expo Taller Mecánica vamos a hablar con Agustín Muñoz de XP Paraguay. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes y, bueno, bienvenido una vez más a la décima primera Expo Taller Mecánica. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un placer estar acá un año más, siempre apostando a los talleristas, a los amigos camioneros, talleristas, motoqueiros, a todos los que son usuarios de nuestros aditivos durante todo el año y a los que no lo son que se vayan sumando porque cada vez realmente nuestro producto está penetrando más, cada vez estamos en más estaciones de servicio de todos los emblemas y, bueno, siempre apostando al mercado, a que los clientes van a elegir un producto de calidad y nosotros tenemos un producto americano que tiene muchos beneficios. Agustín, comentanos un poco, ¿para qué sirven los aditivos sintéticos para los combustibles? Bueno, mira, en principio lo principal de estos aditivos es que son formulados a base de resinas y componentes orgánicos y están desarrollados especialmente para tratar el problema de la condensación de agua en los tanques de combustible. Entonces lo que hace el producto es dispersa la molécula de agua, evitando que se formen gotas y líquido dentro del tanque y de esa manera el combustible se degrada, se va juntando hongo, entonces este producto evita todo eso. Y además es un limpiador muy eficiente que una vez que uno lo utiliza una o dos veces ya va limpiando todo el sistema y al utilizarlo en cada carga de combustible mantiene limpio el sistema y asegura la máxima calidad del combustible por el que uno está pagando. ¿Cuáles son las presentaciones que ustedes tienen? Bueno, tenemos la presentación más común que es la que es para vehículo automotor o vehículo liviano, que es la de diésel para un tanque de diésel de hasta 80 litros y la de nafta para un tanque de nafta de hasta 60 litros. Luego tenemos la presentación de 125 ml que es para camiones porque trata hasta 500 litros de combustible y después ya presentaciones para quienes tienen una flota propia o demás que van desde un litro hasta 10 litros de aditivo y recordar que cada litro de nuestro aditivo que es muy concentrado trata hasta 4.000 litros de diésel. ¿Dónde se pueden encontrar estos productos? Bueno, en la presentación de vehículos livianos en prácticamente la mayoría de los emblemas de combustibles en las estaciones de combustible, los playeros tienen disponible y después si no nos pueden pedir directamente a nosotros en la oficina al 328-5562 o al 0985-990-900 y vamos a atenderlos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y como siempre felicitaciones porque esto es un éxito la Expo Taller Mecánica. Gracias.